Nosotros deberíamos de prepararlo para la guerra, pero como estamos en vuelo, vamos ahora a demostrar nuestro blog, lo menere y todo. Dale, marte, dale, vi meñando, que yo en la vida me estoy jugando, yo sé que a ti te gusta lo que está sonando, como este ritmo de flor lo que está escuchando. Dale, marte, dale, vi meñando, que yo en la vida me estoy jugando, yo sé que a ti te gusta lo que está sonando, como este ritmo de flor lo que está escuchando. El dedito tiene, se hace el metro y flas, que yo solo hice manquitos, pero sé cómo hago, sigue moviendo ya, que yo en la vida me estoy jugando, y yo en la vida me voy a correrla. Yo en la vida me estoy jugando, más, síguelo meñando, y Adonis se está vaciando, yo estoy jugando, yo así te ando buscando, así te gusta el ritmo, ritmo que está sonando. La vida me está intentando, y yo en la vida me estoy jugando, y yo en la vida me estoy jugando, yo sé que a ti te gusta lo que está sonando, como este ritmo de flor lo que está escuchando. Bueno, yo creo que ya es tiempo de que se juntan los tres mejores exponentes de ese género. Es Tyron, Adonis y el Chieri, con un flow único.